Soy el mayor de Toito, me llaman el Cacamán, soy el mayor de Toito, me llaman el Cacamán, y ahora me voy a enfrentar a Toco Pepe, me llaman el Cacamán, a Toco Pepe, me llaman el Cacamán. Yo le voy a decir, monito, le voy a quitar con fe, porque yo he visto pollitos matando a los gallos viejos. Mamá que no hay reflejo, mamá que no hay reflejo, y el recinto me conviene, este es un disfraz que tiene, patirar son más de viejo. Vencian con el milianito, y hasta Poco me cayó, vencian con el milianito, y hasta Poco me cayó, y ninguno de los dos pudieron con el milianito. El rey está llegando en Foco, y los Poco me cayó, a Toco Pepe, me cayó, y los Poco me cayó, y los Poco me cayó, y los Poco me cayó, hacia Estar Caesos de Bordo, que no juguieron contigo. te vaya a ver te lo digo y por eso te lo digo una cosa son los tíos y otra cosa es el sobrino hoy no tengo tan lejos hoy no tengo tan lejos y es cosa que a mí me gusta un sacocho de gallo viejo y entreganos yo les pido y entreganos yo les pido nos vamos a volver locos dejémonos no tranquilos y vamos codiamos nosotros dejémonos no tranquilos vamos codiamos todos ellos lo comprenden que quieren comer bonito yo no señor lo comprende que quieren comer bonito que me quieren tanto miedo me quieren cargar conmigo que me quieren cargar conmigo que me quieren cargar conmigo ¡Ay! ¡Ven ese mi hermano yace! ¡Ven ese mi hermano yace! ¡Cantando con mi deseo! ¡Es que casi no te llevo! ¡Y tengo que aprovecharse! ¡Ay! ¡Dejemos la tierra aquí! ¡Le digo en forma sencilla! ¡Que mañana va a decir! ¡Que le caigo que le cabrilla! ¡Que mañana va a decir! ¡Que le caigo que le cabrilla! ¡Yo no sufro de mi empleo! ¡Les voy a decir mi canto! ¡Yo no sufro de mi empleo! ¡Les voy a decir mi canto! ¡Pongan cuidado con mi gente! ¡Los pocos griegas! ¡Los viejos! ¡Se lo desean de mi bebé! ¡Yo no sé lo que está ahí! ¡Y tú de qué lado estáis! ¡Que te veo ahí en el medio! ¡Y tú de qué lado estáis! ¡Que te veo ahí en el medio! ¡Esta será ya está muy sana! ¡O aquel mamá le roba! ¡La esencia de la piquería! ¡Se encuentre con todo el tesoro! ¡Esta es la piquería! ¡Se encuentre con todo el tesoro! ¡Yo no sé cómo me explico! ¡Que venís a buscar! ¡Yo no sé cómo me explico! ¡Que venís a buscar! ¡Que las vas a ser primitarias! ¡Que los papás y los malditos! ¡Yo no sé cómo me explico! ¡Yo no sé cómo me explico! ¡Yo no sé cómo me explico! Cuidado se les ha olvidado, la pastilla es la presión, y no se les ha olvidado, la pastilla es la presión. Es que yo soy el tema, es que yo soy el tema, porque soy el soberano, y se la debí temprano para no tener problemas, y se la debí temprano para no tener problemas. Como el mando no vacila, como el mando no vacila, que nos salva todo el mundo, los vamos a poner en fila, y los mandamos de uno a uno. Escribamos amor papal, escribamos amor papal, yo lo pido y me emociono, es sentir de peso al mundo, y ahora que unirte con él. ¿Qué puede ser? Por cual culo no es testigo, quien moverse al enemigo, le toque judicia a él. Vámonos. 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 convencer al que si tiene el relato con este versito capo, dice que me va a salir, un hombre que siempre puede, cantar con mucha emoción, y aquí ya me hace folcloro con un culo y mil placeres. Ya tengo una batillera, hay que aquí se grabo, ya tengo una batillera, hay que aquí se grabo, la gracia me doy a Dios, porque aquí me trajo él, es que no tengo un papel, esto lo voy a expresar, tengo ganas de cantar, para mí es un pino y medio, estar en el mejor corredio, que tiene Valle de Luzgar, que es el mejor corredio, que tiene Valle de Luzgar. En el primer festival, me presenté de cajero, y por su neta vaquero, que me toco acompañado, después yo quise cambiar, convirtiéndome en bolsista, haciendo cosas bonitas, para que que esté independiente. Yo soy el tiburro del viaje, a esta lina tan bonita, yo soy el tiburro del viaje, a esta lina tan bonita. No nada de elegante, en una forma sentida, no nada de la llegante, en una forma sentida. Quiero ver la mano arriba de todos los estudiantes, quiero ver la mano arriba de todos los estudiantes. Lo digo con garantía, lo digo con garantía, le pregunto veterano, ¿lo acaso fue policía? ¡Papapá! ¡Papá! 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 ¡Ay, amigo! ¡No voy a cantar! ¡No voy a cantar! Soy yo la que está en la historia y en todos ustedes está el futuro de Colombia. Y en todos ustedes está el futuro de Colombia. Hoy mismo no destaca, hoy mismo no destaca. Lo quiero felicitar, dejó de verle a sus patas. ¡Papá! 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 Que sus patas lo dicen. Usted el cielo no engancha, aquí quiere ver el pelo. Usted el cielo no engancha, más bien que sin intensity todo. vorher cosecumaja y un calabazo en el hombro. ¡Oh, ok! ¡Oh, ok!